y hola que tal amigos de youtube y bueno pues estamos aquí una vez más con hacia la victoria bueno estamos en lo que son bienes los torneos intermedios y la copa de barrera de sangre aunque se escuche bastante estúpido así que dejaremos esto como batalla keke genkai entonces vamos a ver tenemos personajes claves aquí de keke genkai pero recordemos que debemos de encontrar un personaje así a escoger un personaje que tenga keke genkai que viene siendo la mizukage la mizukage tiene keke genkai vamos a escoger aquí a esto que viene siendo sus achichincles de siempre y bueno para que realmente sea una batalla de puro keke genkai y vamos a hacer selección aleatoria y ya como viene y bueno la mizukage tiene el keke genkai de lava de hecho tiene maneja creo que tres elementos diferentes algo así entonces el mocton es el no el mocton de madera sino el mocton o algo así es bueno el punto es que tiene keke genkai entonces bueno vamos a ver qué tal los va aquí con la mizukage y ya van ya vas a empezar a castrar pinche jaco no seas perra no ya la cague ya 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 uy pobrecito le tocó el palo al pobre así vamos a espamearle con ese ataca bonito ah ya no tienen la cross de map a no pinche kimimaro bueno así que te estás poniendo de perra no si ven 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 entrégate a mí lo bueno es que ya no ya no este ya no ataca después ese especial es lo único bueno lo único malo es que mi personaje es de corta distancia al igual que no 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 mi chiquimimaro uy uy si ya me va a saltar el catonazo ah no es si no no es mocton es jouton es jouton sí 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 aunque bueno también tiene el tiene el que es como una ventisca que es como de viento muy extraño pero el punto es que es que es que es que genkai ese es el chiste híjate puta madre pinche jaco cada vez cada vez se ponen más perras no sé no sé qué traen sí no sé qué traen pinches pinches personajes no sé qué les pasa puta madre pinche kimimaro no perra vamos a aventarle este por aquí y bueno te va a entrar lol no entro y bueno ahora sí va la mía y bueno no creo que vaya a ganar no no voy a ganar pero lo voy a dejar con casi nada de vida la verdad es que no no me gusta cómo se mueve la misokaga aquí en esta en storm 3 en lo que viene siendo generations estaba bastante bastante pro pero aquí como que no no me no termina de convencerme si es cierto se me olvidó que aquí no tengo que juntar o terminar de una manera buena para que me den vida ya que la vida se queda pues en lo que está en lo que estaba sí o sí no o sea me refiero a que te la regeneran completamente ya que son batallas diferentes entonces vamos a vamos a ver ahora contra quién nos va voy a ver si echo las cartas otra vez y a ver contra quién me toca en la siguiente batalla y de aquí va a ganar va a ganar Neiji oh yeah y acá va a ganar Kakashi ajaja y acá va a ganar Sasuke oh por dios debería participar en la lotería y bueno vamos aquí vamos a enfrentarnos contra ni siquiera me acuerdo contra quien contra Neiji si me acuerdo que el otro la paráxima va a estar buena Itachi contra Itachi si dije Sasuke si Itachi contra Sasuke y bueno vamos al Neiji con el traje de la de la alianza de la guerra y mientras no se ponga a ser mientras no miren ay por qué me hice tronquito mientras no me ponga a ser mientras no se ponga a ser kaiten a lo random todo está bastante bien ya sufre Neiji sufre uy pobrecita ya así que ya así que digo que no quiero un Neiji que se la pase haciendo kaiten y se la pase haciendo kaiten uy lool vamos ataca monito uy pobrecita Hinata no perra no me vas a golpear si no uy uy me hizo el agarre chinga esa madre ya perdí chakra bien una lava en su carita sufre Neiji y otra más y bueno pues parece ser que Neiji no puso resistencia alguna Neiji no puede contra mi y bueno nos dieron 4000 porque hice el primer golpe nada más no es lo único sexy de la partida ya quiero ver cómo vienen siendo los torneos avanzados a ver qué tal le está a ver qué personajes voy a escoger ya que ahorita voy a escoger algo que tenga que ver con eso ah no era Kakashi contra Sasuke bueno igual va a ganar Sasuke ajaja este bueno tenemos la pelea que sale en la cumbre de los 5 kages nada más que el Sasuke es un Sasuke pirujo es el Sasuke del Chidori Genuina que pues eh un Sasuke hay 2-2 pero igual me pregunto bien qué van a ser los próximos torneos a ver qué sale ahorita me voy a poner a jugar sí claro yo le estoy pegando a Kakashi como si fuera el personaje principal del uy ah no bueno uy uy qué buena combinación me acabo de aplicar la IA ven acá perra así que estás poniendo de perra yeah uy 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 pobrecito pobrecito Choyuro le tocó bueno y Sasuke no se deja ese Sasuke no se deja ahora sí te vas a dejar Sasuke no se deja ese Sasuke no se deja cancel y de hecho me tardé mucho en el cáncer porque es en los primeros pececitos si no se pudo haber hecho tronquitos y hubiera sido una persona absolutamente normal pero como es la IA así que vas a entrar en modo despertar no perra no y bueno es así como Sasuke fue y bueno gente es así como termina este pequeño torneo de Kekke Genkai que aunque el nombre diga borrar de sangre no lo voy a poner así en el título porque se va a escuchar ridículo entonces nada más esperemos a que me den mi premio que no es nada por cierto simplemente la musiquita y que salga ahí primer lugar entonces bueno gente pues espero que les haya gustado este torneo me despido nos vemos la próxima y bye